a Corferias, el centro Corferias, una feria internacional y el salón internacional de las dos ruedas en Corferias, Motogó, organizado por la misma organización de Conferias, por supuesto. Comenzamos, pero antes de ese Motogó, vamos a pasarle el promo de la invitación que nos hicieron al evento motero de Maracaibo y al que no pudimos ir, que tuvimos alguna dificultad. Envíeme, ¿cuál vamos? Es, perdón. Con la primera, por eso. Ah, Motor Show Zulia lo tenemos en la primera. Bueno, listo. Andrés González, director de Motogó. ¿Tenemos la primera, es esa? Sí, Motor Show Zulia. Motor Show Zulia, por eso. La invitación que nos hicieron a ese gran evento en Maracaibo, Venezuela, los amigos del... ¿cómo es? Bueno, porque organizaron el evento del Matacairo, de Maracaibo, la capitán del Estado Zulia en Venezuela. Aquí está la promoción, aunque no pudimos ir, aquí les damos la gratitud con este video que les vamos a mostrar. ¡Somos los Rookies! ¡Lo estamos esperando! ¡La venida de Maracaibo! ¡La venida de Maracaibo! ¡La venida de Maracaibo! ¡I think y'all having a good time! Solo faltan 24 horas y la comunidad motera espera tu llegada al Motor Show 2015. En el Puente Sobre el Lago encontrarás el primer punto de bienvenida para ser escoltado hasta el Motor Show. Con diferentes actividades y paseos por la ciudad, Motovit Zulia, The Rookies, Motor Show, en conjunto con todos los motoclubs de Maracaibo, se complacen atenderles y que su estadía en la ciudad sea la más placentera. ¡Este viernes 13! ¡Los celebramos! ¡Somos Motovit Zulia, presente! ¡Renegado Zulia, te espera! ¡Dos Rookies de Maracaibo presentes en el Motor Show! ¡Venite para Maracaibo! ¡Motovit Zulia! ¡Qué lástima no haber podido asistir a ese gran evento en la ciudad de Maracaibo, capital del Estado Zulia, en Venezuela, porque el gobierno de Maduro cerró la frontera y no pudimos ir a pesar de que todos los años vamos. Gracias a mi amigo Héctor Badel, también a Omar González, lo mismo que a Norki Infante y a toda la organización del Motor Show Zulia 2016, que nos habían invitado desde el año anterior. Teníamos todo listo, ya le teníamos la reserva hotelera en el Hotel Hilton, de la ciudad de Maracaibo, que queda cerca, bueno, ahí mismo en el lago de Maracaibo queda. Y pretendíamos asistir a la orilla del lago, pero lamentablemente la decisión del gobierno venezolano de cerrar la frontera perjudicó no solo a los venezolanos, sino a los extranjeros, que vamos a gastar a Venezuela, a llevar ingresos para la gente de Venezuela porque gastamos bastante. Imagínense, un salario mínimo en Venezuela son 7 mil bolívares o 7 millones de bolívares, un salario mínimo. Eso en Colombia lo cambian y son 28 mil pesos, 7 por 4, 28, porque está a 4 centavos el bolívar. Son 28 mil pesos, por Dios. 7 mil bolívares o 7 millones de bolívares son 28 mil pesos. Nada. ¿Con eso qué compro aquí? Un tarro de aceite nada más para la moto, porque la gasolina aquí en Colombia vale, bueno, la de mi moto vale 40 mil pesos, el full de mi moto, de la Z800 o de la TDM, la de la Harley Davidson sí, es más, un poquitico, son más económicas, son 40 mil pesos, pero le caben, hace menos por galón, consumen mucho. Entonces, aquí en Colombia, comparado con Venezuela, es demasiado costoso. Y uno va en Venezuela, con esos 40 mil o 50 mil pesos, echa gasolina durante dos años, porque la gasolina allá me vale un peso, 12 pesos, perdón, 3 bolívares, 12 pesos, vale el full de gasolina. 3 bolívares, 12 pesos, me vale más, no me vale más sino de eso. Mejor dicho, uno da una moneda, el equivalente a una moneda de 50, que son 5 por 4, 20, da 20 bolívares y eso es muchísima de propina para un bombero. Y eso para uno es nada. Vea usted cómo están las cosas. O sea, uno va a enriquecer a los venezolanas, lamentablemente, pues no pudimos asistir. Queremos asistir al evento de Mérida, el Biker Mérida 2016, que organiza mi amigo José Luis Almeida, y que organiza mi amigo Víctor, por Víctor, bueno Víctor, y todos los del Biker Mérida, el Team Biker Mérida, que nos invitan, allá vamos a estar. Los que así nos invitaron fueron los amigos de la Feria Corferias, Feria Internacional Corferias en Bogotá, los organizadores del Moto Go, Andrés González. Y aquí, antes de entrar a la feria, pues Andrés González nos recibió, pero vamos a mostrar primero lo que fue la rueda de la muerte, creo que es, en donde uno se sube en una moto y la moto hace el giro, y el que quede arriba de cabeza, ahí se le da un premio especial, que sea capaz de apagar la moto y dejarla arriba. Un periodista de la ciudad de Bogotá hizo eso. Yo, no es que no haya querido, no tuve tiempo, tuve que salir muy temprano. Bueno, ahí está Javier Pardo, organizador de La Chica Escaraudia. Javier. Bueno, está la gente de la prensa, este es nuestro stand de Jabonín, de la compañía Chevron, bienvenidos. Bueno, yo soy Javier Pardo y voy a estar todos los días acá saludándonos y haciéndonos que se diviertan un poquitico. Bueno, vamos a ver, el primer periodista, donde está, venga para acá. Bueno, ahora viene el salvador, el señor Simón Lázaro, para que ustedes se encuentren. Exacto, para que ustedes se den cuenta, que no pasa nada. Y se queda ahí, normalmente nosotros nos vamos, nos damos un rato ahí. Entonces, al lado, mire, ya se lo cuenta con esto, al lado. Entonces, ahí viene, lo que hace es que empuja la moto. Miren, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Lo hizo, lo hizo, muy bien. Y el video, de tal forma, que sale, 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 venga, 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 venga. No, 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 no estoy una estrella. Bueno, entonces la proyección de los chicos y aquí, chicos, por qué. Listo Exactamente, ok, perfecto Listo Perfecto Bueno, vamos a invitarle a todos los queridos Un aplauso, por favor, un aplauso Espectacular, ¿no? ¿Qué tal eso? El periodista se quedó arriba Muy bien, felicitaciones En la ciudad de Granada Meta Saludo a la directora del AS Hospital de Granada Meta Joana Andrea Murillo Que nos está sintonizando También saludo a Enrique París Organizador del Bay Week A Jaime Díaz de Barranquilla César Muñoz de Barranca Bermeja A Luis Felipe Gómez Felo de Barranquilla También saludamos a Isaac Jiménez en Barranquilla Julio Mario Tafur de Barranquilla Jaime Díaz de Barranquilla Sergio Múnera, organizador del Medellín En fin, saludos para todos ellos O sea, ya vamos a estar en ese gran evento Muchas gracias a todos los amigos A mi amigo presidente de la Harley Devinson De la ciudad de Medellín William Bolívar Willy B Saludo motero hermanos Dos al pecho y uno arriba Tengo puesta bella la franela De la Harley Devinson Medellín El chapter del rally Harley Devinson en Medellín Y vamos para el rally Internacional Segundo rally internacional de motos del Caribe Harley Devinson Que se va a desarrollar en la ciudad de Santa Marta Barranquilla y Cartagena Ya vamos a estar con el mayor de los gustos Ahora sí André González Director de la Feria Motogo En Corferia Bogotá Salón Internacional de la Motos En su segunda versión Cuando nos daba la bienvenida a los periodistas Nos han apoyado en esta iniciativa Que nació hace dos años Esta es la segunda Motogo Nosotros como ustedes lo conocen Teníamos dentro del pabellón del salón del automóvil Un espacio, un nivel para las motos Y cada vez estas fueron tomando cada vez más espacio Mayor dinámica La gente las fue necesitando más Y por eso nace Motogo Realmente esta iniciativa que pensamos Que a largo plazo va a ser también un gran salón de exhibición Es una iniciativa de las marcas Apoyada por ustedes Y obviamente por el respaldo de Penalco de Corferias La jornada de hoy no va a ser tan extensa Como la de los salones del automóvil Y esperamos Realmente las marcas han hecho un esfuerzo Por tener una mejor presentación Tienen unas novedades bien interesantes Que ustedes les van a comentar Y en términos generales lo que queremos Es que esté la biterina comercial Pero también tengamos actividades Vamos a tener en el área libre 1 Un test drive Ahí van a estar todas las marcas Eso lo organiza una escuela de conducción Que nos apoya Que se llama SKATS Hay un tema de exhibición de freestyle Que nos acompañó el año pasado En Terpé, Select y Rock Team Vamos a tener a Tatán y a Renzo saltando allí Tenemos en el área de Plaza Bandera Es una parte de exhibición De nuestro patrocinador Chevron Van a tener una pista Hablin con la motomontana Pues que a la gente le gustó mucho Ese tema de por unos segundos sentir Esa adrenalina de las motos Y vamos a tener en el pabellón 8 Especialmente este fin de semana El tema de Harley Davidson Hay una convención en Bogotá A nivel nacional Que está reuniendo a más de 500 harlistas Durante estos tres días de feria Hoy arrancan ellos Ya nos van a chiviar mucho a Harley Ya nos van a contar bien Cuál va a ser su programación Pero de verdad lo que les queremos agradecer Es su presencia E invitarlos a que durante todo Motocod Nos estén acompañando Cualquier cosa que ustedes necesiten De verdad que con Jenny y con Johanna Pues nos sentimos muy bien respaldados Y la verdad espero que disfruten mucho este tema Vamos a arrancar con BM Como ustedes saben esto se hace solo para medios Estamos presionando un poco Para que las conferencias estén listas a tiempo Y lo que estamos buscando es que esto sea Antes de que se abra el público Para que ustedes tengan la oportunidad De tener ese primer contacto Entonces bienvenidos Guillermo nos va a estar acompañando Durante el recorrido La muestra va a estar en el primer nivel del pabellón Y tenemos una exhibición de bicicletas Que por supuesto la gente que esté interesada en ese tema También podemos darnos una escapadilla Aquí del segundo nivel Bienvenidos Bueno eso es lo que nos decía nuestro amigo Andrés González El director de Motogolferia Internacional De las dos ruedas No de la moto Excúsenme Porque es motos y bicicletas Lo que había allá en ese gran evento Ahora sí Pasemos a Juan Carlos Vargas El jefe de prensa de Autogermana Quien son los distribuidores de la BMW Nos iba a presentar al gerente de la marca para Latinoamérica Y ese señor pues nos presentó una de las motos más bonitas Una moto de cuatro cilindros La última versión de la BMW Mil centímetros cúbicos ¿Cuál moto es? ¿Cuál es la potencia que tiene? ¿Y por qué no va con cardán sino va con cadena? Como la moto Racing La moto de alto cilindraje ¿Cuál es la potencia que tiene? Hicimos el mayor esfuerzo para tener listo el stand que es de ustedes Desde luego Para quienes no me conocen Mi nombre es Juan Carlos Vargas Jefe de prensa de Autogermana Y desde luego BMW Motorrad Para nosotros es un orgullo Tenerlos acá Estar como protagonistas de la feria Motogol Y para mí personalmente Es un orgullo Saludarlos y presentarles a Nicolás Buckegi Él es el gerente de marca BMW Motorrad Que tiene para ustedes importantes anuncios De manera que Atención ¿Vale? Buenos días a todos Bienvenidos al stand de BMW Motorrad Motogol 2015 Gracias a todos por acompañarnos Hoy tenemos Pues en primicia La primicia no ha llegado Porque viene de Brasil en un avión Que es la moto La Storm E La G310 Es la dos anti-E Malasia la moto Esperamos de aquí a mañana O el domingo más tarde Estamos con problemas de aduana Esperamos de Brasil Vamos a ser el segundo país en el mundo En tener la moto física Esperamos de ir por avión Y tenerla aquí Entonces esperamos a todos También para que la puedan ver También tenemos como novedades Los nuevos colores Desde el año 2016 Más que todo en la gama GS Donde tenemos la 1200 Que es de Black Es una moto que vemos allá Ahorita es que ya la caminamos Y hablamos de cada una De las novedades Bueno, esperamos todos los colores Y pues tenemos la gran expectativa Con la veía Donde hace dos años Desde la primera vez Siempre en el escenario Y vas a dar Nosotros nos interesa También un poquito Ir al segundo medio Con el presidente La gama media Desde el escenario Porque una cosa es Y ya se quedó Vamos a entrar Y ya se quedó Vamos a entrar Y ya se quedó Y ya se quedó Y ya se quedó Si alguien tiene preguntas Cualquier cosa Y también vamos a estar aquí Si alguien quiere ya hablar Un poquito más en privado Que si alguien de nosotros Lo que sea Bienvenidos Esta es la casa de ustedes Aquí tenemos la rueda Bueno Aquí ofrecemos Pequeñas disculpas Fue un error mío En la grabación No sé en qué momento Se me volteó la cámara Escúseme Si ya no sirve Pues no dejémoslas Pero si ya se enderezó Sigamos Usted que dice Nuestro compañero Switcher Yadir Moreno Hoy estaba feliz Juan Camilo Porque Juan Camilo Fue a comer a Carbonileña Con su novia Saluda a todos los moteros Que a esta hora Nos están viendo A mi amigo Edgar Herreño De Club Pasión por las Motos La campaña Rodatón por la Vida Que es una jornada De donación de sangre Lo mismo a mi amigo Adán Jaime Bueno son muchas las personas Que siempre están con nosotros En impacto El defensor De la familia Del transporte Ahora Después del Salón Internacional De la moto Vamos a presentar A nuestro amigo Juan Carlos Vargas Ah Juan Carlos Vargas Ya lo presentamos No Vamos a presentar La moto Ducati ¿Cuáles son las novedades Que tienen para Este gran evento En el Salón Internacional De la moto De las dos ruedas MotoGov De la competencia Viene La suspensión delantera Marzón Y la suspensión trasera Hollins Las dos graduables En su rena Para poder Sentir el examen Fista Esta es una moto De 110 caballos Que es una potencia Muy buena En este motor Bicilindri Y la entrega De potencia Desde las bajas revoluciones Se siente muy bien Esta moto Ya trae Pues el complemento Electrónico Mucho más Amplio Que lo que traía La anterior Hypermotard Esta trae Unas ayudas electrónicas Como el control De tracción El control de wheelie Y tres modos de manejo Que hacen que Sea un Pues que sea una moto Con comportamientos Totalmente diferentes Ya que regulan Desde la potencia Hasta el control De frenado Y el control de tracción Si seguimos Con la hiperestrada La hiperestrada Perdón, un segundo Si tienen dudas Sobre alguna de las motos Si tienen preguntas Puntuales Sobre cada una de las motos Las pueden ir haciendo Para que Fernando Las vaya resolviendo Y así vamos resolviendo Sobre cada una de las motos Las dudas que tengan ¿Y cada 10? 110 110 110 ¿Qué precio tiene? Esta moto Esta para moto Go Desde la versión básica Esta En 53 millones 100 ¿Cómo posee el control de wheelie? Ahora El control de wheelie Es adaptado Por el control de tracción Entonces ella Como tiene un torque Muy grande Esta moto Cuando se acelera a fondo Pues tiende a levantarse Pero entonces El mismo control de tracción Evita que se siga la aceleración Y la moto Pues que no se pueda levantar Entonces se Se complementa Con control de tracción Para que Para que no vayamos A tener sustos Sí Sí, es súper importante ¿Verdad? Y ya lo tenemos En toda la línea Ducati Bueno Esa es una de las motos Ducati Ahora veamos Otra moto Ducati La presentación De las nuevas motos De esta marca Una moto Hiperestrada Dicen que es mejor Que la Multistrada No creo La Multistrada De ese 1200 Es una moto De las más altas prestaciones Esta es una moto De mil centímetros cúbicos De Ducati Es la nueva presentación Solita ¿Cuánto es que vale la moto? Una Huaca Aquí nos la van a presentar Con unas llantas Más pensadas Hacia los propios Estas fueron llantas Que fueron diseñadas Con pie Tanto para la Multistrada Como para la Hiperestrada La Hiperestrada Es una moto Que viene Con los maleteros laterales Flandos En este momento No se han instalado aún Pero pues ya los vamos a tener Durante la exhibición De motogón Con la cúpula Con las llantas Con el caballero central Entonces pues ya Es una moto Que en viajes Mucho más amigable ¿Qué cilindrada es? 821 Es el mismo Caballos Es el mismo Que la Hiper Que la Hiperotal Es una moto De 175 kilos Que realmente Pienso que es una De las fortalezas Que tiene No solamente La Hipermotá Que tiene la marca ¿Qué caballaje tiene? 110 110 Igual que este Igual Tiene sobre Sobre la misma plataforma Y tenemos Un super precio De feria Estamos Vamos a estar Apreciendo 159 millones En 60 mil pesos Seguimos con la Multistrada Que pues es Es uno de los más recientes Tracimientos Que ha tenido la marca La Multistrada 2015 Motos Multistrada Y Perestrada De Ducati A mi si La Multistrada La moto reina De las motos En el mundo Podría decir yo Porque es una moto De muchísimas prestaciones Cuatro modos De conducción Aunque Las motos Yamaha Supertenere También Las BMW También Sobre todo La 1200 R Adventure Que es la reina De la moto De la BMW A mi me gusta Muchísimo esa moto Lo que pasa es que son Unas motos Que tienen muchísima Tecnología Son electrónicas Y a mi en Venezuela Viajando de Varinas No De San Carlos No si De Varinas Hasta San Carlos Por toda la autopista Me cogió un aguacero 400 kilómetros De aguacero Una recta impresionante Donde se debe andar A más de 150 Kilómetros por hora Por obligación Porque si usted va despacio En esa recta Por el llano venezolano Las tractomulas Los buses Y los carros Van a más de 150 Entonces usted debe ir Por la Berma Y allí esa moto La Adventure Si yo llevaba Una BMW ¿Qué pasó? GS 1200 Adventure ¿Qué pasó? Pues la moto Algo le pasó Y cuando Yo me bajé Para echarle gasolina Después la moto No me volvió a prender Llamé a la BMW Bogotá Me atendieron Me dieron un código Para que la prendiera Que llamaban Alemania Bueno, en fin Prácticamente me la iban a prender Por satélite Y resulta Que la moto no me prendió Me tocó echarla En una grúa Devolverme Echarla en una grúa Cuando llegué Cuando llegué a la frontera Tenía que bajarla Porque la traje En una grúa Venezolana Me trajeron A esta Cúcuta No más Cuando la bajé De la grúa En Cúcuta Me dio por prenderla Y la moto Me encendió Me dañó Todo el viajecito Que llevaba Para la isla Margarita Pero bueno Ese es el mundo De las motos Del mundo motero Y que una se goza Y otra se sufre También Saludos Para Diana Palomeque Que nos está sintonizando Diana Palomeque La hija de mi amiga Margarita Palomeque La esposa de Tabito Quiñones El jarlero Que no pudo ir al evento De la Dorada Calda Porque creo que estaba Viajando con Perú Ni pudo tampoco ir Al evento de Lama El encuentro Lama En la ciudad de Neiva Aguila Donde estaban En la feria de Lama Saludos A Pizzería Goyo Deliciosas Delicias y sabores Pizza especial de carne Pollo con champillones Aguayana Madurito Vegetariana Mexicana Aranchera y Camarones Pedidas heladas Servicio de domicilio Carrera 19 1475 En toda la esquina Con Boulevard Santander Carrera 19 Con Boulevard Bolívar Perdón Bajando En toda la esquina Está Pizzería Goyo Servicio de domicilio Al 316 332 2993 También saludos En Cajicá Para nuestros amigos Ferney Que nos está sintonizando En la cumbre Reinaldo Silva Edgar Ricardo Arenas En la transición Quinta Que nos está sintonizando También En Girón La señora Olga Lucía Y su hijo Juan Carlos En Villa Carolina En Girón La Lucía y Juan Carlos Los amigos de Drogas Paguemenos Edgar Martínez En Bucaramanga Seguimos Después de la presentación De la moto Ducati De la hiperestrada Vamos a mostrarles Otra moto Pero ya esta es para los niños Que nos están viendo El impacto Una moto que vale Millón 200 mil pesos ¿Cómo? Sí Una moto Pero moto eléctrica Tiene que ponerle placa Tiene que comprarle sodal Tiene que pagar matrícula O sea La moto realmente No es tan barata Porque fuera una bicicleta Eléctrica Tipo moto Sí Pero es que es moto eléctrica Claro que lo bueno Es que no gasta combustible La velocidad máxima De esa moto Son 60 kilómetros por hora Tiene un peso De casi 80 kilos Es una moto para niños La estaban promocionando En el salón internacional De las dos ruedas En Motobo En Corferia Bogotá Completamente eléctrica Alcanzada 18 kilómetros Hay una versión de 12 voltios también Con llanzas auxiliares Para niños más pequeños Y esta moto principalmente Es para niños entre 6 y 8 años de edad ¿Y el precio de feria? Millón 275 Es importante también En las características de la moto Como tiene una velocidad De 18 kilómetros máxima Se le puede regular Porque acá hay un niño Todavía muy chiquito Que todavía está pendiente Se le regula la velocidad Para que no ande tanto Y no sea tan brusca Porque esa Hasta yo me he montado Y me llevo ¿Qué peso son los motos? ¿Uno? 50 kilos Sí, 60 kilos Sí 80 kilos fácilmente Los rogüentos Yo me subo y me muevo Pero el ideal son 50 Sí Que dicen que pesa Yo decía que 50 No, la moto pesa 80 kilos Es pesadita Además La velocidad máxima 80 kilómetros por hora Es para un niño Debe comprarsele placa Si se va a salir a la calle Si no Si es para un conjunto residencial O una parte interna De una finca Donde no tenga que salir Donde no tenga que salir A compartir vías públicas Se puede tener sin placa De resto hay que comprarle placa Seguimos Mire como Suzuki Mi amigo Juan Carlos Manzur Presentó una moto La Gitzer Pero vamos primero Con la moto Ducati No la moto Ducati Mini para niños Ya era esa Pero es que hay otra moto Ducati Que se llama La Scrummer Que es una moto Tipo chopper Tipo custom Para aquellos amantes De las motos custom Pero que no les gusta Ni la Harley Davidson Ni les gustan Las Kawasaki Vulcan Ni la Honda Chado Ninguna de esas Ni las Yamaha Vistar O Yamaha de las otras referencias Sino que les gusta La moto BMW Perdón Ducati Pero este tipo de Scrummer Que es una moto Que sirve para convertirlas En moto Cafe Racer Porque se dejan modificar Y quedan muy bonitas Al tener un modelo Que tenía en los 60 Y lo rescata Como si nunca hubiera dejado existir Más allá de lo que Se caracterizaba Ducati siempre Por las motos De performance Y un estilo De velocidad Impecable Ahora volvemos a Lo que significa El motociclismo A sus raíces El estilo El espíritu libre La libertad de expresión Esas son Las características Más importantes De Scrummer Y vamos a ver Por qué Digamos que Aparte de las Características técnicas Que ustedes La conocen Digamos que Es una moto Bicilíndrica Dos cilindros en L 803 centímetros Tuy Con una potencia De 55 Y lo importante Como siempre En Ducati Es la relación Pesos-Motencia Tenemos 170 kilos En estas motos De 95 cabales De fuerza Pero Esta moto No se trata De la velocidad De esta moto No se trata De la potencia De la potencia Se trata del estilo Y como cada uno Puedo ver Un Scrummer En su propia moto Esta versión Así como la ven Viene de línea Se llama La Scrummer Classic Esta viene Con esta silla En cuero Viene con Los guardabarros En aluminio Los protectores De tanque En aluminio El timón alto A diferencia De las otras Y el tanque Digamos Como un amarillo Como quemado Con la línea Negra En aluminio Todas Todas las características De la moto Se pueden cambiar Hay diferentes Hay muchas sillas Diferentes Hay muchos estilos De igualabarros Hay más de 60 Estilos Para tanque Y Digamos Hay muchos accesorios Para ponerle De protección Y cambiar El frente Y personalizar la moto Al punto Que cada uno Queda Hoy en día En el mundo Ya existen Muchísimas Versiones Diferentes De las Scramble Personalizadas Y cada día Se va personalizando Mucho más Ya vamos A niveles Que Todavía No tenemos Espectivos Esta es la más Apetecida Para hacer Cafe Razer ¿No? De la De la Scramble Pero es la más Apetecida Para modificar La La modifican Algunos Para el Cafe Razer Le cortan La cola ¿No? La 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 Dirección La 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 Es precisamente El estilo De la La Digamos que Personalizarla Al estilo Que quieres Quiere que sea Más Cafe Razer O Quiere que sea De Más Clásica Es Cada Estilo Como lo Quieran Definir Bueno Ya Vieron Ustedes Lo que Se presenta En este Momento Todavía La Feria Se lanzó Oficialmente El Viernes Cuando Nos hicieron El tour De Medios Que me Tocó Irme Desde Desde El Jueves Me Fui Hacia La Ciudad De Bogotá Eche Aproximadamente Unas Cinco Horas Hasta La Caro Porque Que Trancón Que se Forma Después De La Caro No Terrible Hasta La Calle 170 Donde Está La Primera Estación De Transmilenio Hay Un Trancón De Manera Impresionante No Valen La Pena Los Policías De Tránsito Porque Es Que No Hay Por Donde Se Forma Congestión De La Salida De Los Buses De Los Colegios Que Quedan En Ese Sector De Las Universidades De Los Centros Comerciales Del Cementerio No 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 Una Cosa Impresionante Bogotá Y Eso Que Yo Llegué Como A las 4 De La Tarde Llegué A Bogotá A una hora En Que No Es Hora Pico Ni Nada Sino Una Hora Pero La Cola Que Me Tocó Hacer Fue Un Por Lo Menos 4 Kilómetros Increíble Andando A lo Que Podía Pasar Un Amortico Por Un La Hora Imagínense No Entrando En Carro Bogotá Una Cosa Fastidiosa Increíble Pero Así Es Saludos Saludos A esta Hora Para El Guardia De Bifenalco Del Supermercado Con FENALCO De La Carrera 27 Con 41 Guardias Educados Honestos Sonrientes Muy Truchas Bien Bien Una Gran Empresa Saludos También A los Amigos De Barrio Cabecera Anabor Pinilla En el Torre de Cabecera Unas Personas Que Me Encontré Hoy Almorzando En Carbone Leña Dice José Nosotros Vamos Donde Usted Diga Le Compramos A los Que Usted Diga José Bien Primero Íbamos A Almorzar A Portal Criollo Donde Orlando Y Vamos Ahora Venimos Aquí Es porque Nos encanta La comida De Carbone Leña Y Bien Los Almuerzos De Carbone Leña Tienen Que De Invitar De Parte Mía Lo Voy A Don Navor Pinilla Y A Su Señora Nelsy Herrera Nilsy Herrera Que Bendición Haber Encontrado Personas Como Estas Que Profesan Amistad Y Respeto Saludos A Mi amigo De Quizmotos A Javier En la Avenida Esperadito Que Nos Estaba Viendo En este Momento Saludos Motero Javier Bien Bien Bacano Después Ahora si Vamos A mostrarles La moto Suzuki Gitzer 150 Es una moto Que Lanzaron Hace Más o Menos Cuatro Meses Pero Que No Ha Llegado Total En Totalidad Colombia A Todos Los Concesionarios De Suzuki Yo Recomiendo Que En la Otra Distridora De Suzuki Mundo Cross En la Carrera 15 Con Calle 24 Donde Mi amigo César Camacho Pero Esa Suzuki Gitzer 150 Centímetros Tiene Edición Especial Especinada Por Una Marca Y La Presenta Mi amigo Juan Carlos Mansur Director De Mercadeo O Gerente De Mercadeo De Suzuki Colombia La Gitzer Es una Motosecleta Para el Mercado De Ciertos 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 Cúbicos Que Es Uno De Los Más Importantes Del Mercado Colombiano Una Moto Que Lanzamos Hace Apenas Cuatro Meses En Colombia Donde Teníamos Una Participación Muy Pequeña Viene Durante Esta Feria La Edición Especial Con De Shell Con Un Año De Lubricantes Gratis Lubricantes Arban Sultra Y Un Kit De MotoGP Para El Usuario Además De Una Tasa Preferencial Por Feria Esta Es Una De Las Novedades Que Tenemos Pero Adicional A Eso Su 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 Ha Renovado Prácticamente Su Portapolio Ofreciendo Productos Lanzados Todos Con Máximo Un Año De Antigüedad Como Esta También La Jaxxer Y Tenemos En el centro Una Scooter Con Lo Cual Venimos A Reforzar En Esas Tres Categorías Que No Teníamos Una Presencia Importante La Marca Siempre En En Su Compromiso Con Los Clientes De Brindar Productos De Máxima Calidad Tiene También Y Lo Estará Ofreciendo Acá Todos Sus Paquetes De Post Venta Y Respaldo Que Es Lo Que Siempre Ha Hecho Que La Marca Sea Preferida Por Eso Estamos De La Mano Con Nuestro Aliado Shell Para El Tema De Combos De Compensa Y Un Respaldo Siempre A Los Clientes Que En Suzuki Cualquiera De Los 300 Puntos De Colombia Encontrarán Repuestos Y Respaldo De La Marca Bueno Ese Mi Amigo Juan Carlos Manzur Director O Gerente De Mercadeo De Suzuki Colombia Que Nos Está Sintonizando Saldudos Andrea Giovanna Murillo Directora Del Hospital De Granada Del Departamento Del Meta Que Nos Está Viendo Lo Mismo Que Carol Quintero En La Ciudad De Bogotá Pero Ella De Granada Meta Está Viendo Con Mi amigo Chucho Flores Chucho Rifas El De La Cumbre El Duro Saludo Motero También Saludo Motero Para Lili Para Jorge Hernández Para Mi Enrique París Para Jaime Díaz Para Las Motos Modificadas Auteco No Pero Antes De Eso Vamos Otra Vez Con Juan Carlos Manzur Para Que Nos Muestre La moto Bistron 650 Pero No La Bistron Que Uno Está Acostumbrado A ver De Carenaje Grandote Sino La Bistron Tipo Picoloro Como La Bistron 1000 Es Una Bistron 650 Es Más Barata Que La Bistron 1000 La moto Está Solita Sin Matrícula Creo Que Vale 26 Millones 500 Se Le Pueden Poner Accesorios Y Ya Viene Inyecciones Una moto La Verraquera Mirenla Bueno Buenos días Soy Juan Carlos Manzur Gerente Mercado De Sus Motos De Colombia Y Estamos Aquí Dándole Inicio A Motobob Una Fe Muy Importante Para Cerrar Este Año Que Ha sido Tan Importante Para La Industria Y Especialmente Para Nuestra Marca Donde Una De Las Novedades Que Estamos Presentando Pues Es El Avance Con Nuestro Producto Estrella Visto En 150 ABS En El Cual La Estamos Ofreciendo Ya Con El Mercado Colombiano Con El Nuevo Fender Delantero Que Le Da Un Aspecto Similar Al De Infiabilidad A Su Calidad Y A Grandes Prestaciones Que Permiten Que La Relación Precio Producto Y Manumabilidad Sea Una De Las Principales Para La Marca Entonces Aquí Tenemos Nuestra Visto Un 650 2015 Que Viene Además Con Colores Nuevos Como El Rojo Verano En Acabado Perlado Y El Gris Mate Que También Le da Un Aspecto De Modernidad Y Así Las Pueden Encontrar Toda Nuestra Red De Distribución Nacional ¿Por Que Avanzaron Hacia El Mimo Diseño De La Vistron 1000 En Forma Epicoloro Se Pedía Por Parte Del Consumidor O Fue Una Novedad Que Tuvo Sus Para Los Consumidores No Siempre La Marca Buscando Cómo Innovar Y Cómo Siempre Satisfacer Las Necesidades De Los Clientes Entonces Realmente Es un Desarrollo Mundial Pero Que Obedece Como A Las Tendencias Y A Lo Que Los Clientes Quieren Bueno Ahí Vienen Ustedes Esa Espectacular Moto Bistron 650 Ahora Viene Más Bonita Consíganla También En Los Concesionarios Suzuki Inio Camacho Saludo Motero César Camacho Saludo Motero Nelson Camacho Neca Saludo Motero Y a Camacho También Y a Su Esposo Estamos Saludando En Este Instante César Camacho Que Está Feliz Porque Ya Es Papá Ya Por Lo Menos Volvieron Abuelito Rápido A Mi Amigo Eugenio Camacho Que Sigue Siendo Papá Muy Joven También Felicitaciones Ahora Es Papá De Una Hermosa Bebé Una Hermosa Niña Con Mi Amiga Piedad Saludo Motero Bueno Sigamos Sigamos Porque Tenemos Mucha Ahora Vamos A Cilindraje Sino Que Es Una Moto Adsequible A Todo El Mundo Es Una Moto Que Máximo Vale 9 Millones De Pesos Es De 250 Centímetros Cúbicos Es Del Mismo Motor De La Pulsa Porque Es Modificada Bien Bonita Miren Tan Bonita Que Viene Avenger Modificada Por Autes Directamente Avenger Original De Autes Bueno ¿Cuál Es El Precio De Avenger Original Y La Avenger Modificada Así Tiene Un Costo De 5 Millones 990 Mil Pesos Sería El Costo Antes De Matrícula Y La Modificación Depende De Lo Que Le Va Hace La Persona Nos Le Vendemos La Moto Como Original Pero Nuestro Concesionario La Podría Modificar Hasta Donde Aquí Está Modificado Que La De Las Barras De Dirección Si Le Modificamos Un Poco El Guardabar Delantero Los Espejos Las Farolas El Tacométrico Viene Pintado Así Las Farolas Cambian Si El Canco También Viene Dada Diferente Normalmente Viene Gris Aquí No Encontramos En Espaldar Sino Que Encontramos La Moto Totalmente Diferente La Placa La Encontramos Por Este Lado La Llanta Viene Con Otro Labrado Diferente También Cuanto Dijo El Precio Perdón 5 990 990 5 990 Y Sin Modificar Y Modificada Con Esa Así Como Está ¿Cuánto? 2 Millones Modificada O sea El Precio Final Quedaría 9 Millones Trae Filtro De Lujo Trae Porta Placa Trae Todo Pero No Trae Gato Central Bien Yo dije Me equivoqué Yo dije 9 Millones De Pesos No La Moto Sale 7 Millones 600 Así Modificada Que Bonita No Es la Avenger Original De Motor 250 Centímetros Rápida Hace 160 Kilómetros Por Galón Mucho La Moto Mía Hace En carretera También saludo Para Motorrepuestos El Profe Para Motorrepuestos Los Papis Para José De Motorrepuestos Los Búcaros También Para El Indio Para Gogi Para Jorge ¿Quiénes Más Hombre El Que Va Siempre A Amorzar Con Su Familia Que Es Un Hombre De Dios Correcto El Poli Bueno Todos Milton Motos Andreita Todos Los Amigos Hombre Se Este La La Añadidura Lo Que Nosotros Consideramos La Riqueza En El Mundo Pero Lo Más Importante La Riqueza Espiritual A Propósito De La Riqueza Espiritual Mañana Viene La Senadora Vivian Morales Va A Presentar Una Rueda De Prensa Con Todos Los Periodistas De Bucaramanga Para Que Vayamos A Esa Rueda De Prensa Y Sepamos Cuáles Son Las Cosas Por Las Que Los Hombres De Dios Los Que Somos Hijos De Un Papá De Una Mamá De Un Matrimonio No Queremos Que Nuestros Hijos Y Las Futuras Generaciones De Pronto Vayan A Ser Violados Por Una Pareja De Maricas O De lesbianas Bueno Homosexuales Como se Llame Para que no se Arrechen Pues Pero Eso Si Hay Niños Que Adoptar Que Lo Adoten Parejas Conformadas Por Hombre Y Mujer Que Tal Diciéndole Ay A quien Trae El Regalo Del Día La Madre A quien Se Lo Doy Usted Mi Papá O Usted Mi Mamá Pero No Es Que Usted No Tiene No Tiene Vagina Usted Tiene Pelota No Tampoco No Sino Que Seamos Hombres De Dios Hijos De El Que Querrá Experimentar Algo Diferente Y Violar A Una Niña Porque Son Varones Increíble Pero Todas Pueden Suceder Entonces La Rueda De Prensa Es Mañana En La Carrera Calle 58 Con Carrera 27 Diagonal A La Bomba De La Puerta Del Sol Va a Ser Ahí La Gran Reunión Para Que Lleguen Mañana Todos Y Compartamos Este Referendo Que Vamos A Este Plebiscito Perdón Donde Nosotros Vamos A Decidir No Va A Decidir El Congreso Ni Va A Decidir La Corte Vamos A Decidir Usted Y Yo Que Somos Los Constituyentes Primarios Los Que Mandamos Los Que Tenemos La Decisión A Decirle No Estamos De Acuerdo Con La Opción Gay Estamos En Contra De Eso Por Eso Niños Van A Tener Los Derechos Respetados Con El Favor De Dios Sigamos Llegó Solomotos En Bogotá Él Tiene Un Director Se Llama Mi Amigo Antonio Muñoz De La Revista Solomotos Donde Ya Salió La Última Edición Le Manda Un Saludo Grande A Mi Amigo El Periodista Chucho Carrero Chucho De Oriente Noticias Del Noticiero Que Sale De 7 A 8 De La Noche Por El Canal Que Presenta Carlos Julio Castellanos César Heredia El Ingeniero Brasiliano Jiménez Está Mi Amigo Uy El Director Del Baile Del Año Se Me Olvida Oscar Fonseca Saludo Motero Para Usted Oscar Crispray Del Año Este Fin De Semana Allá Está Chucho Carrero El Periodista Que Ahora Está Cubriendo Judicial Y Hace Noticias Con Mucho Contesto Le Manda Saludos Este Amigo Antonio Por si no se acuerda de mi Soy Antonio Muñoz Nosotros trabajamos en Grand Prix Publicidad Con Diego Plaza Con Con Carlos Julio Con Alberto Galvis Estuvimos trabajando en Grand Prix hace rato ¿Recuerda Chucho? ¿Acuerda del VTR? Pasamos muchas noches ahí en un barrio En 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 La Admiralda No se si se acuerde Un abrazo Espero verlo por aquí en Bogotá Bueno ese era mi amigo Antonio De Solo Motos Que Saludo Saludo Saluda a mi amigo Chucho Carrero Antonio Muñoz Un gran personaje Un gran amigo Una gran persona Este colega periodista Director de la revista Solo Motos Motos Benelli En Motogo No me gustan mucho No soy muy fanático de la Benelli Porque Suena como si se fueran a desarmar Pero bueno De todas maneras Es una moto que se presentó En la feria de las dos ruedas Y a pesar de que el dólar está caro La moto no es tan costosa Miren el cilindraje y todo Ahora No es un gran persona No es un gran hombre No es un gran hombre Que es el que no es un gran hombre No es un gran hombre Estamos con la TN-T-300 Ok TN-T-300 TN-T-300 Correcto Es producida también En el programa En el programa En el programa En el programa 10302 Solo que A nivel de calidad Ahora ya estamos unificando los motos para distinguirlas con una sola referencia. Esta es una moto de 38 caballos de fuerza. Es una referencia de la moto. Pero en realidad lo que vamos a hacer es TNT y 350 cúbicos. Ventajas grandes en este segmento. En Colombia tenemos 300 metímetros cúbicos, pero muy... Un super bike o muy racing. Pero no teníamos una moto con una personalidad diferente, muy lenta. Pero me permite un viaje largo, cómodo, pero ideal. ¿Qué características tengo grandes y fuertes para realizar en esta moto? Es un doble freno de disco de 320 milímetros. Con pinzas radiales. Es una suspensión de actividad de 115 milímetros de recorrido. 320 milímetros de discos. Son dos discos flotantes. Tenemos un chasis tubular en acero. Con basculante, que es la idea. Tenemos una amortiguación trasera con precarga de cuatro posiciones. En lateral. Tenemos guayas pintadas y aceradas de fábrica de una vez. Para los que no conozcan o ya saben cuál es la diferencia de una guayas pintada o no. El Ica, el Ica, el Ica y el Ica no se contraigan con las diferentes temperaturas o cálidos. Estas son las motos, Benelli, que se presentaron en el Salón Internacional de las Dos Ruedas Motogo en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, André González. Y todos los amigos de los medios nacionales especializados en el tema de las motos, con quienes tuvimos la oportunidad de compartir a Javier Pardo. También a Alexandra, la jefe de prensa. Muchas gracias. Una pausa, y después de la pausa, venimos con las noticias normales. Estas son las empresas a quienes ustedes les deben comprar porque apoyan este programa de televisión de las motos. Sin pacto, el defensor de los motociclistas. Saludos, Motero. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal. Viaje desde el terminal.